Oye que lo que es, niño lindo, no es tenero, es tenero coco eh Espera, te estoy robando ya esto No No, que es un bobo, Dandy Porque tú sabes la verdad, niño No es tenera, que es tenero coco para tú gastarlo y comprarlo No es tenero, es tenero valor Para gastarlo Espérame aquí Ay Dios mío Esto es algo que ustedes no lo van a ver en su casa Esto es algo que ustedes no lo van a ver por ahí No, 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 no Únicos en el país Y no le falten el respeto a Jordan que se está quillando Por eso camuflaje que se están poniendo Oh, mi Dios Ven antes yo ranía barato y mangando todo Tú te loco eh Ahora tenemos más diamante, hacemos coro con los gantel y los narcos traficantes A mí no me hagan mucho Tú sabes que esto es película, aquí se ponen las aguas Nosotros no tenemos que hablar mucho y ya Esto es algo que en Belén en verdad es difícil de adquirir Difícil de tener ¿Por qué? Entonces por eso se vuelve exclusivo Y como los gantel míos son exclusivos de verdad El arte está más pegado de redes así que él le da normal Digo el número uno en la casa lo creo mucho Con el quince y el ocho lo más agendario Para que estén claros Digo yo creo que el cable en la volanda con todo el dinero record Me voy a quitar un tenis de esto ¿Qué es Griffith? Para ponernos unos muñequitos de esto Hablamos ahora Colegio Igual Lo que lo que Andi es por el verón En arte yo la ña barato y mandando a to En